Las selecciones nacionales Sub-23 de Guatemala y Costa Rica empataron sin goles en el juego de ida del repechaje clasificatorio al preolímpico de la CONCACAF, el cual se realizó en el Estadio Nacional Mateo Flores. La bicolor fue la que llevó la iniciativa en la ofensiva con un disparo de Junior Andrade, pero el equipo costarricense tuvo a las dos opciones más claras del primer tiempo, una atajada muy bien por parte de Maynor Padilla y la otra, el de Pinsa José Carlos Pinto sacaron desde la propia línea de gol lo que hubieran sido las anotaciones ticas. En el complemento, Guatemala prácticamente se adueñó de las acciones, aunque Junior Andrade estuvo muy cerca de hoy con un cabezazo y luego una chilena Carlos Estrada, pero al final de los 90 minutos el equipo nacional no pudo concretar las opciones. Ahora el boleto al preolímpico a los Estados Unidos se definirá este domingo a la 1 de la tarde con 15 minutos en el Estadio Ricardo Zaprisa en Costa Rica. Guatemala para clasificar, le basta con un empate arriba de un gol o bien la victoria.